La Comunidad Cristiana de Fe No te lo puedes perder Ten en cuenta la fecha de nuestros próximos encuentros Es hora de superar los obstáculos que detienen tu vida Inscríbete en el próximo Encuentro de Hombres y deja que Dios te muestre el camino de la victoria Encuentro de Hombres, transformados para ser victoriosos Marzo 18, 19 y 20 Inscríbete Mujer, tú has sido llamada a resplandecer Encuentro de Damas, marzo 19 y 20 en el Hotel Nutibara Resplandecerás Este próximo 19 de marzo tendremos presentación de bebés a las 10 y 30 am en el Auditorio Xtreme Para mayor información acércate al punto de encuentro Estas son las fechas para los próximos prematrimoniales El viernes 18 y sábado 19 de marzo tendremos un prematrimonial intensivo Dirigido a parejas de novios en unión libre o casados por lo civil que deseen casarse en ceremonia cristiana No dejes pasar esta oportunidad Ya viene Kids Staff El encuentro para quienes ministran a los niños de la Superiglesia Infantil y la Fundación Viento Fresco Será el próximo 11 y 12 de marzo en el Hotel Nutibara Si eres parte de este ministerio, inscríbete en Xtreme Tu iglesia es tu casa Gracias por ayudarnos a mantener las sillas y el auditorio siempre limpios El abuelito le dice al sobrino Eh, esa televisión de ahora sí es muy mala Abuelo, eso es el microondas Noche de Comedia, viernes 18 de marzo No dejes que te la cuenten Porque tu salud nos interesa aquí algunos consejos prácticos Incluye el té en tu alimentación El té contiene antioxidantes, vitaminas C, minerales y aceites esenciales Dos tazas de té verde tienen tanta vitamina C como un vaso de jugo de naranja Actualízate, visita nuestra página web www.fepaisa.com Y únete a nuestro grupo en Facebook Comunidad Cristiana de Fe Y únete a nuestro grupo en Facebook Comunidad Cristiana de Fe